¿Qué horas son mi corazón? Pero yo te viven en el momento Permanece la escucha 12 de la noche en La Habana 11 de la noche en San Salvador, El Salvador 11 de la noche en Maragua, Nicaragua Me gustan los aviones, me gustas tú Me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú Me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú Me gusta la mar, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Ya no sepa ¿Qué voy a hacer? Ya no sepa ¿Qué voy a hacer? Ya soy perdido ¿Qué horas son mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú Me gusta correr, me gustas tú Me gusta la lluvia, me gustas tú Me gusta volver, me gustas tú Me gusta marihuana, me gustas tú Me gusta Colombiana, me gustas tú, me gusta la montaña, me gustas tú, me gusta la noche ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas, ¿qué voy a hacer? Je ne sé plus, ¿qué voy a hacer? Ya soy perdue Tengo razón, mi corazón Me gusta la cena, me gustas tú, me gusta la vez Me gustas tú, me gusta su cocina, me gustas tú, me gusta camelar, me gustas tú, me gusta la guitarra, me gustas tú, me gusta el reggae, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas, ¿qué voy a hacer? Je ne sé plus, ¿qué voy a hacer? Je ne sé plus, ¿qué voy a hacer? Je soy perdue Tengo razón, mi corazón Me gusta la canela, me gustas tú, me gusta el fuego, me gustas tú, me gusta menear, me gustas tú, me gusta la coruña, me gustas tú Me gusta ma lasagna, me gustas, me gusta la castaña, me gustas, me gusta Guatemala Que voy a hacer, je ne sais pas, que voy a hacer, je ne sais plus, que voy a hacer, je suis perdue Que voy a hacer, je ne sais pas, que voy a hacer, je suis perdue Que corazón, mi 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 Radio Reloj Cinco de la mañana No todo lo que solo brilla Remedio chino e infalible